Hoy en los estudios de Chismenolay se va a vivir Alta tensión, fuego y el mismo infierno se puede presentar En las instalaciones de Chismenolay Me encuentro hoy cara a cara con mi ex jefe y amigo Julio Zavala Nos volvemos a ver las caras y tenemos que limpiar Todo lo que no nos gustó en estos años Nos vamos a decir de todo Caiga quien tenga que caer Porque acá lo único que nos gusta es ser uno mismo Habrá reconciliación, esto en minutos Las amigas de Wendy Guevara salen en su defensa Mientras una revela que si hubo pleito entre Marlon y Wendy La otra ataca sin piedad A nosotros justamente nos dicen Hasta Poo, enfrentamiento en la casa de los famosos Maripilli le deja claro a Lupillo Rivera Que no la sacará del reality Sino el público Mientras que por otro lado El pueblo entero de México Le grita en las afueras de la casa a la gallega Que por favor No sea la favorita acomodada Hoy te contamos si es verdad que Shakira y Luis ya tuvieron Su chaca chaca O huaca huaca Te contamos toda la verdad El romance de Shakira Está desesperada por reemplazar al clavo de Piqué Alta tensión en Chismenolay ¡Vamos! ¡Vamos! Señoras y señores Bienvenidos a una edición más de Chismenolay Javier Seriano, un servidor Robra Bayanet alias Roba Con ustedes también aquí en Chismenolay Pasándole espectacular Esta semana le hemos pasado espectacular Me siento contento de llegar a esos comadres y compadres Y que bueno que me hayan dado la bienvenida a la familia de los chismosos Muy bien, bienvenido Señoras y señores Elisa Bernstein sigue ahí con su marido Intentando embarazarse ¡Ay Dios mío! Pero regresa Se regresa Este show Ella regresa Este es el show de Elisa Ayer fuimos con Roba a ver una película de los estudios de Century 20th Century Fox La película de terror de The First Omen Que es como el Damien Dios mío Bueno, yo no soy mucho de esas películas Pero la verdad es que cuando yo era niño Existía esta película que se llamaba The Omen ¿The Omen? The Omen, el presagio Era un niño que nacía ¿Te acuerdas? El niño de la... Entonces es como que... Es esa onda Es como la... It's a prequel Es algo que fue lo que pasó antes Entonces imagínate Bueno Hoy es un día... Hoy no va a ser un día igual Como todos los días Música de tensión Primeramente les vamos a contar Que tuvimos un mal momento Esta mañana me llama mi equipo de cabina Y nos avisa que Nos habían cortado el internet Obviamente no es porque no paguemos Pero... Cuidado No, 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 no Yo sé que no Nosotros podemos cortar todo Menos el internet porque es nuestra fuente ¿Vieron el avatar? Claro, depende de... El avatar que te enchufa al árbol de la vida Bueno Esta conexión con ustedes Comadres a través de YouTube Si no hay wifi Se acabó Entonces No hay antena Aquí arriba así gigante Esas que llega como la televisora Estamos... Vieron que viene el eclipse ¿Cómo está retrogrado Mercurio? La cantidad de maldad que nos están haciendo Y hoy posiblemente estemos bajo ataque Por eso les pedimos Le agradecemos a Antonio Y a Elisa Riva, a su mujer A su esposa de AT&T Que nos ayudaron Porque realmente No entendemos Por qué Se cortó la transmisión Hay un cable cortado Pero digamos que Está raro Opinión Vamos a solucionarlo rápido Aquí nos metimos de luz Aquí atraemos Las energías positivas Que nos van a proteger A nosotros aquí A las comadres y compadres Que nos están viendo Así que vamos a... Vamos a... Vamos a arrancar Fuera lo malo Sí ¿Y por qué estás ahí? Yo estoy aquí porque el día de hoy Comadres Eh... Comadres Seguimos con música Aquí vienen unos guantes de boxeo Que van a traer Y se van aquí A ver Quién es más fuerte Que quién No, a ver Yo voy a hablar claro Eh... Siempre lo he dicho Las comadritas lo saben Yo soy muy transparente Yo empecé Algunas cosas que yo revelé Algunas cosas que yo revelé Que yo entiendo Yo sé por qué lo hice Yo sé Claramente por qué hablé de Ana Bárbara Y de su relación con él Y no... Digo Yo siempre hago Lo que hago Y digo lo que digo Y no me arrepiento Pero... Este... Él se molestó Hoy viene Porque Luis Medina Que es nuestro manager de todos Eh... Yo acepté que venga Y va a venir Y vamos a aclarar Porque no somos falsos Y no vamos a darnos un besito Y que todo pasó Porque no es así Claro Lo que pasa es que el blanqueo Va a tener que ser Él está llegando ahora Del sur de California Y va a ser en vivo Porque no hay No tuve tiempo No tengo tiempo de verlo Ni de hablar antes Además Él tiene un evento Tiene un show Tiene varios shows Tú sabes Y chisme no like Le llega a la gente Y la gente se entera No, aparte digo Es uno de los mejores artistas del mundo Digo Julio Zavala Conducción premio lo nuestro No hay quien lo supere Ni Galilea Ni todos los que estuvieron Jamás hubo el rating Que hubo con Julio Zavala Claro Se metió con Lilia Estefan Se metió con el gordo de Molina Que es un tipo poderoso Porque su manager Es el mismo de Sofía Vergara Se metió Y se enamoró De una mexicana Que era la reina De la música grupera Ahí está Y a los medios mexicanos No les gustó Que Ana Bárbara Esté con un señor Que no es el look Que esperaban Para la reina De la música grupera Pero el talento brilla El talento brilla Cuando hay talento Y hay encanto Tú sabes Él es de la República Dominicana Dominicano Tiene sabor Mucho sabor Igual que Puerto Rico Ya tú sabes Oh pero bueno Va a ser un día muy fuerte Porque Julio Yo quiero que hable De su pelea Con el gordo de Molina Que hable de su pelea Con Lili De ventaneando Lo que le hicieron En ventaneando A Julio Y a nosotros Yo era su jefe de prensa Que me lo hicieron A mí también Por eso digo Yo conozco a la señora Pati Chapoy Muy bien Antes Ella no se acuerda Pero yo antes Yo era jefe de prensa Yo lidié con ese monstruo Hasta Azteca Tuvo que pedirnos perdón Bueno Esto es Minuto Oye Roba Hoy hubo corte De Mayeli Y Andy Ruiz Bueno Mayeli no fue Pero Andy Ruiz Tuvo que ir Al cajón Lamentablemente Nuestra comadita No pudo ir Nuestra ayudante Pati Mac Que lástima Pero bueno Me van a avisar Ahora que pasó Estamos pendientes Estamos pendientes Del caso Para llevarles a ustedes Las últimas noticias Roba También Hoy hubo corte De Alvis El ex productor Del Gordo y la Flaca Molestador De 20 mujeres Hoy hubo Una lectura De abogados Porque ya se viene El gran juicio Le van a dar la estrella Al Gordo y a Lili Va a coincidir Dios va a querer Que coincida El día del juicio De Alvis Que lo metan preso Finalmente Con la estrella De Hollywood Se lo juro que Dios Nos los va a regalar eso Por favor Que sea justo El Gordo y la Flaca Hizo historia Y fue un gran programa Pero también se cometió La molestación Más grande Que pudo haber En un programa De televisión A nivel mundial Lo dio El Gordo y la Flaca Que también La gente se acuerde De eso No hay estrella Para poner esas cosas Pero Dios Si se acuerda Y el infierno También Bueno Estamos en Pitaya Pitaya Hay muchos más Spotify Un montón de Vamos a ver ahí A ver tenemos ahí Un montón de Bueno Y si no Te digo Nos buscas Este podcast Ahí está Pitaya Como dices tú Pitaya Te está burlando No 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 A mí me gusta Como hablan Los argentinos Me encantan Los acentos De Robert Avechanet Me encanta el español Me encanta el mexicano Divinas Hermosas Wow iHeart Get your podcast En Pandora Ahí está Deezer Todo esto Son plataformas Musicales Y de música Sí Y en donde también Hay podcast En donde está Chimbelo Like Está llegando a todas partes No solamente en YouTube Si no Ustedes saben Hay que tener una campaña Global Para llegar a más personas Estuvo Mayeli No estuvo en la corte Mayeli Nos va a contar en minutos Qué pasó con ese juicio Así que Atención Bueno Rapidito Vamos con este escándalo Robert De Berumen Se acuerdan que este es un caso Que nosotros tenemos Muy serio Voy aquí a mi cámara Porque Uno de los integrantes De Mercurio Recuerden que El preferido La víctima preferida De Berumen Era Héctor Ugalde Líder de Mercurio Con él se hicieron Las grandes festicholas Orgías Y todo eso Con Beráste Y los seminaristas Y Héctor Ugalde Nunca va a hablar Porque era el pupilo Era el Lacayo De Berumen Y lo habrá protegido Mucho tiempo Este es otro Que también lo protege Y no sabe ni quién es Mauricio Martínez Vamos a ver ¿Cómo te sientes Cuando ves a un Mauricio Martínez Pues ante todas Las denuncias Que ha hecho Él pide justicia Sobre los Alegados abusos A manos de Toño Berumen ¿Cómo puedes Reaccionar y sentir No tengo idea No tengo idea de nada Será cosa de él Con la justicia No sé ¿Puedes pensar De las más De diez denuncias Por abuso No puedo pensar Nada No tengo ni idea Si me las dieras Si me las dieras Talerras Con todo gusto No puedo pensar Nada de lo que no sé O sea No puedo quinar Ni siquiera Ni siquiera conozco Mauricio Martínez No lo conozco A mí Toño Me trató con respeto Se me trató muy bien Y como te dije Nos cuidaba muchísimo Nos cuidaba de esto De los medios Antes no había Mucho malignismo Pero este chico Que vive en una lata De sardina No ve en los medios No ve en las noticias Estuvo en corte Berumen Y todo el mundo se enteró A lo mejor el hombre Nunca leyó revistas Ni periódicos Lleva treinta y cinco años Que no ve nada Digo yo Puede ser No De verdad que Es un anormal Este tipo ¿Y cómo no va a ver? Claro que todos lo veían Si Berumen dormía Con Beraste Y en la misma habitación Y dice ¿Por qué duerme Con el manager Como lo hacía Edgardo Díaz Con Roy Rosselló Ay no Que fuerte Ay Dios mío Que feo Todas estas bandas Musicales Tuvieron esto Que horror Por favor Pero todas Pero alguna Es una locura Bueno Bueno Señoras y señores Coco Máxima Estamos Coco Máxima ¿Quién es? Es una travesti Actriz Una trans Es una trans Muy bonita Digamos Entonces Aparentemente Va a participar ahora En la obra Aventurera Imagínate tú Cómo han cambiado Los tiempos Señoras y señores Ahí va a estar Coco Máxima Y habla Recuerden que ella Fue la que sustituyó Como quien dice Quien originalmente Iba a estar en la telenovela De Juan Osorio Era Wendy Guevara La telenovela se llama El amor no tiene receta Y obviamente Wendy dijo que no Y ahí Coco Máxima Aprovechó Y dijo Esta es mi oportunidad Y ahí está Coco también Vamos a ver Que dice ahora De aventurera Entonces ya estás Confirmada para aventurera Sí ya ¿En qué papel? Ay no Eso no les puedo decir todavía Pero les va a encantar ¿Cómo te sientes? Porque es una obra Pues Icónica Sí no Estoy bien emocionada Me enorgullece mucho Y me honra muchísimo Que me hayan contemplado Para este gran proyecto Ya has tenido la oportunidad De Porque bueno Se hablaba Y se decía Que Irina Baeva Pues iba a ser Pues la aventurera ¿No? No sé si ya Empezaron ensayos No Empezamos ensayos Después de que se acabe El amor no tiene receta Este Pero Pero ahí van La verdad no Desconozco Si han cambiado Algún protagonista O algo Todavía no sé muy bien Pero pues ahí vamos a estar ¿Ya hubo algún famoso Que te tirara el calzón? Ay pues eso Toda la vida Mi vida Ay Años Pero aquí Aquí en tele Aquí este Ay este Sí Yo creo que sí Yo soy muy Ojo alegre Ah sí Sí la gente del calzón Soy yo Bueno Estas son las que se quedó Con el papel de Wendy Guevara Nunca entendimos Por qué Wendy Guevara No negoció con Juan Osorio Creo que no daba Para el papel Porque esta es una novela Donde la chica trans Tenía que parecer más una mujer Y no una caricatura Como es Wendy Entonces Quizá Quizá sí Quizá Bueno No sé Yo no voy a opinar al respecto No sé No sé nada Ni sé nada Bueno tampoco no opino Ya ya Pero En minuto le voy a contestar A Evelyn Una de las pérdidas Que atacó ferozmente A mi persona Y a este programa Porque ayer sacamos a alguien Que habló Y que denunció a Kimberly Señores Yo pongo aquí a las personas a hablar No maten al mensajero Pero voy a contar Cómo las trans son homofóbicas Y cómo las trans son anti-gays Porque lo que me apunta a mí Con mucho señalamiento De puñal La verdad que Es horrible lo que hicieron Las pérdidas se van a perder Más que pérdidas La colgada Porque ni sos Kimberly Ni sos que Wendy Sos la tercera Que no X Pero de verdad Dios le da la oportunidad A las trans De salir a la luz Y muestran lo peor de ellas No Puestren lo mejor Chicas Bueno Este es otro tipo de trans Una actriz Fina Educada Ya está haciendo teatro Es lo que Wendy Tendría que haber hecho Y Wendy lo perdió Por irse con el machín Escort venezolano Y bueno Ahí están Las consecuencias Son caminos De elecciones De sabiduría El amor jala El amor te lleva Por los caminos Que tú A veces no tienes idea Y no se deja llevar Y a veces era el camino equivocado Miren señores La fama te trae luz Pero la fama quema Si no sabes Ponerte un bloqueador Y un protector Te vas a quemar Ya se están quemando La fama Es fuego Si tú no te proteges Te quema Eso sí Bueno señores Emanuel El hijo de Giovanni Medina Y Ninel Conde Tuvo un accidente Lo importante Sabemos que ya está bien Hablamos con Giovanni Está todo bien Pero El tema es que Su madre sigue de joda ¿No? El niño se lastimó La madre sigue de rumba Buscando dinero Sexo y rock and roll Vamos a ver el informe Bueno en días pasados Prácticamente Ahí está En días pasados Praticando deporte Tuvimos un accidente En el que mi hijo Sufrió En la pierna Bueno ahí dice Prácticamente dice que Dale Bueno no sé qué pasó Pero bueno nada Me escucho yo Giovanni Este Postea esto Donde el niño está Bien dentro de todo Pero hubo un problema En la pierna Con el deporte El deporte lastima Bueno Eso pasa Los deportistas Sufren muchas lesiones El tema a la madre ¿Le importó o no le importó? Eso sí es importante Eso sí es importante Bueno señoras y señores Para ustedes Que les gusta El reggaetón Y esta música Moderna Anuel pronto Aparentemente Este reggaetonero Anuel pronto Va Parece que aparentemente A ver a su hija Leia por fin Ustedes saben que ha estado En esta discordia Con la más viral Que es la mamá De su baby No debe ser fácil Estar ahí Pero oye Pero espérate ¿Por qué antes de esta nota No vamos a hacer Vamos a saludar a las comardes Que estaba viendo los comentarios Sí Ahí va Roba Iceriani Dice Vicky Martínez Sí No había audio en el informe No se preocupen chicas Ahí Aquí estamos nosotros Un errorcito Bueno la gente está Saluda a Mari Pili Mari Mari Pili ¿Qué más está aquí Roba? Déjame que lea esto porfa Malascos Mari Pili La estibadora De los muelles De Puerto Rico ¿Qué significa eso? ¿Dónde está eso? No sé Bueno pero qué significa Porque es puertorriqueño Bueno ya tú sabes Hay gente que no la quiere Y gente que la quiere Con esos tipos que se creen chicas Mejor no opino Dice César Gaitán ¿Por qué opina? Muñoz Juan Saludos Javi Roba Saludos Juan De donde nos escriben también Póngannos eso Eso es bueno New Jersey Ah New Jersey Ahí está Bueno señores y señores En minutos Mira César dice que parece El acertijo El acertijo Viste Ahora se usa así Ayer les mostré el marrón Ahora viene todo cuadriculado También para los hombres Mujeres Todo es así Saludos a mi gente de Venezuela Que por aquí nos escribieron Vamos Bueno ahora sí Ahora sí vamos con esta nota De reggaetonero Anuel Vamos a ver Cómo va eso con su hija Ojalá se resuelva Los padres tienen que compartir Con sus hijos Y es el derecho de él también Tener esa oportunidad Vamos a ver esta nota Al parecer Anuel Ya está contando los días Para estar con su hijita Catleya Y está feliz de verla Así se lo dijo a Prince Matías De Alofoque Recientemente en Miami Así que lo que se puede ver Entre líneas Es que tanto él Como Jailín Están llegando a un acuerdo Para que la pequeña Pueda ver y convivir Con su papá Oye Está saliendo ahí Unos informes De que Jailín Le está ganando a Shakira Señores Esas páginas No son muy serias Así que cuidado Lo que opinan Y todo eso Porque la gente Empieza a opinar Y todo eso Hoy tenemos un informe De Piqué escalofriante Piqué podría ir a la cárcel Señores Ya agarraron a su socio A Luis Rubiales Y tiene que ver Con la copa La copa española Que llevaron A Arabia Saudita Y hay unas comisiones Que se cobraron En Andorra Donde Sergio Andrade Tiene su dinero Andorra está famoso Andorra Tienen todos El dinero escondido Ahí en un paraíso fiscal Piqué está siendo investigado Señores Puede ir a la cárcel De verdad Créanme Así que bueno Y también tenemos A Shakira Está o no está Con el actor Eso es de verdad Así que bueno Vamos a arrancar robas Si te parece Con estas chicas De las perdidas Porque ayer Se enojaron Porque sacamos A una chica De Miami Que se juntaron Las de Texas Y las de Miami Las trans de Estados Unidos No le gustó Que venga Kimberly A cobrar 3000 dólares No paga impuestos Nada Recuerden que estamos Hablando guerra Entre mexicanas No es que son De distinto país Ambas Tienen derecho A trabajar Pero bueno Unas están De Estados Unidos Y otras vienen De México Unas tienen más fama Otras menos Pero el talento No se discute Todas son talentosas Y no les gustó Que Kimberly venga Y que además El empresario Cobrara 400 dólares Por persona Para ver A Kimberly De las perdidas De verdad Que es un No sé Bueno Una de las La chica de ayer Dijo que Si Marlon Engañó a Wendy Guevara Y si la estafó Con dinero Que le da mucho dinero A Wendy Como si fuera Un chigolo Bueno Hay otra persona También Que se llama Trix Que es amiga De Wendy Y confirma Que pasó Todo lo que pasó Con Marlon Vamos a verlo Dice Cuéntanos el chisme De Marlon y Wendy Si hice el chisme Yo sé que pasó Yo sé que hay detrás De todo eso Bebé Pero es algo Que tampoco Me incluye Me intuye No sé cómo se diga Es algo que no Que no debo De platicarlo yo Chicas Eso pregúntenselo A la Wendy Sobre Que ha pasado Con Marlon Y ella Yo no tengo Que platicar Esas cosas Porque a mí Mi amiga Es Wendy Y pues Es mi patrona Bueno Señores Están hablando Todos estos Tiktokeros Amigos Este ¿Qué opinan ustedes? El público No le gustó Que Wendy Salga Del programa Y se convierta En una estrella Siendo trans Y se vaya Con Marlon No le gustó A la gente Y la gente No se equivoca El público Generalmente No se equivoca Cuando el público No quiere un artista Por algo es Y si lo ama Por algo es También Así mismo es Así mismo es Bueno pero en medio De todo este meollo Tenemos a alguien Chequen esto En todo este meollo Meollo Tenemos a alguien Que te ha dicho Que eres una momia Momia Javier Estoy indignado Que me dijeron momia Evelyn Evelyn A ver Le ha dicho momia A Javier Chequen esto Chequen como se lo dice Como dice un dicho Si la gente tiene hambre Que coman Y que hablen Porque solamente De la manera Que pueden volverla a saber También a la noche Momia diabética De la Seriani También de que Ay asegurando Que asegurase Puñal Si ni Si ni Si ni este Ni convive con nosotras Que van a andar sabiendo Estos hermanas Ay no pero Hermanas Dejen la Esa pin*** Momia parada De la Seriani Igual que la otra Pi*** Es caídos Mi compañera De la Elisa P*** amarillistas Que eso es un programa Amarillista Chisme lo like Si no vale P*** la madre Y una de P*** que estuvo ahí P*** argüenderos Que tal Te han dicho momia Te han dicho Como es que te dice La pain Que no te han dicho No pero mira A mi lo que me da gracia Primeramente La ignorancia Porque si estudias un poco De la historia egipcia La momificación Se hace con sal No con azúcar Porque me dijo Momia diabética O sea que No tengo exceso De azúcar Gracias a Dios Toco madera Me hice los análisis Ando muy bien De la glucosa Es más Soy fanático Del libro La revolución De la glucosa Si lo pueden comprar Para que no te agarren Estas adicciones A lo dulce Bueno El proceso De momificación Mi amor Es con sal No con azúcar Así que Momia diabética No me digas Ahora Fíjense El insulto Que me da a mi Esta trans Me dice puñal ¿No? Como si puñal Fuera algo malo Y ella Que es gay Y que es trans Me insulta Con su condición Como que eso Es algo malo ¿Me entendés? La homofobia Y el puterío Y la homofobia Que tienen Estos personajes Resentidos De decirme Lo que ellos son Y eso está mal Es como insultarme Es como si yo te diga Sos un güero Asqueroso Bueno Si, si Soy güero Y te digo güero Para insultarte Si yo soy güero ¿Entendés? Hay algo aquí Que ellos tienen Tanto odio De haber sido gay O no Aceptarse como gay Porque si Puede ser Que estén disfrazados De mujer Lo que sea Pero dentro de ellos Hay una homofobia Y un resentimiento Para decirme a mi puñal O sea De verdad Que querida Estás muy mal De la cabeza A mi me da mucha lástima Primeramente Vos sos No sos la perdida Sos la colgada Ni sos Kimberly Ni sos Sos la tercera deslucida Como de las hermanas De las cenicientas Son la La más despreciada La más La más apagadita Digamos Entonces Primeramente Sos una colgada Ni me contestó Wendy Ni me contestó Kimberly Yo no denuncié A Kimberly La denunciaron Todas las trans De Estados Unidos Wendy Guevara Es terca Como una mula Y ella lo sabe Es terca Cabezona Y acá Yo quiero Mi macho Y mi huevo Y mi huevo Y mi huevo Y me voy a comer Mi huevo Ok Comete el huevo Porque cuando vos Sos tan carnal Y tu sabiduría Está en la pelvis No vas a triunfar En la vida Porque Hay que tener cabeza Hay que tener corazón Hay que tener sensibilidad Intuición Pero si pensás Con la pelvis Es probable Que tu carrera Se desbarranque Yo no te deseo eso A mi me gusta El personaje Wendy Guevara Pero la verdad Te lo digo Wendy Vas en camino A destruir Lo que construiste Porque tu vida Es así Construir y destruir Todo el tiempo Estos personajes Que han tenido Que construirse En el caos Después también Son adictas Al caos Por eso la droga La violencia Matrimonios Que se pegan El shigolo La prostitución No van a dejar De ser eso Pero eso no es Lo mejor De los trans Ahí tenés A Coco Máxima Ahí está Está insertada En la sociedad Hace aventurera Está en Televisa Con Juan Osorio Es un trans Pero se inserta Dentro de una sociedad De respeto De amor Y de De respeto civil Entonces Estas monstras Que la vida Le da la oportunidad De mostrar su mundo Divertido Se vuelven Rancias Resentidas Y Muppets Que lo único Que hacen Es espantar A la gente Y al tiempo Van a desaparecer Nadie se va a acordar De Kimberly Ni de estas chicas En algún momento Vendrá un trans Mucho más Nice Con más luz Más florido Más Almodóvar Y se van a olvidar De estos personajes Que están muy dark Muy Muy bizarras Y muy marginales Porque no pueden salir De ahí Salgan de ahí La vida Les dio una oportunidad De salir Y siguen Ellas mismas Se metieron en la cajita Otra vez ¿No? La zona de confort Como el ser humano No quiere salir De la cajita A veces Dios te da la oportunidad De salir de la cajita Y vos No, yo vuelvo ahí Porque yo ya sé Cómo es el dolor Ahí adentro Ya sé cómo en la caja Me puedo El caos de la caja A mí yo ya me lo conozco Pero el de afuera No Salgan de la caja Salgan del sostén Cuando uno sale De la zona de confort Uno sale de lo desconocido Y abraza De lo conocido Para abrazar Lo desconocido Y cuando viene Lo desconocido Es donde están los cambios Vienen los cambios positivos Nos atrevimos Cuando uno se atreve Eso es coraje Y el coraje Trae éxito Ahí está Te digo Caso cerrado Yo te digo algo La fama No es para todos Yo veo Todo el mundo Está desesperado Por ser famoso Los fans Quieren ser famosos Los peluqueros Quieren ser famosos Los maquillistas Quieren ser famosos Todos quieren ser famosos Señores La fama es horrible La fama no es fácil Es complicada Es complicada La fama te puede arruinar la vida Es muy complicada ¿Para qué querés ser famoso? ¿Para qué te desesperar Para hacer un live Y tener seguidores? ¿Para qué? No es necesario Que todos seamos famosos La fama es Hay que pagar un precio espantoso ¿Me entiendes? Ahí todos los días Tenés que agradecer Ok, agradezco Que Dios me dio Lo que yo quería Ser famoso No tengo que renegar de eso Porque todos reniegan Al final Pero es un precio caro ¿Sí o no, Roba? Sí, es así ¿Vos sos famoso de chiquito? Desde niño he tenido eso Y la verdad Que he tenido cosas Que no me han gustado Muchas cosas Que no me han gustado Pero gracias a Dios No sé De alguna manera Tuve la experiencia La educación Quizá la espiritualidad Yo me considero Desde niño Que he tenido bastante Ese lado cubierto Gracias a Dios Y esas cosas Me han hecho fuerte Después que uno Esté tan bien preparado Y tenga la madurez necesaria Y tenga la guía necesaria Porque yo empecé Porque yo empecé de pequeño Pero si no es porque me ayudan Y me guía alguien Por el buen camino Pues quizá estaría yo Un loco por ahí Haciendo No Y vos De todos los menudos Fuiste el único Que saliste más o menos normal Perdón Imagínense ustedes Imagínense ustedes Ni siquiera Cómo estarán los demás Te digo la verdad Yo estudié la vida De todos los menudos Roba Salió sano De milagro Porque Dios O tu madre Digo Algo Digo sano En el sentido Que no te fuiste Por las drogas No te fuiste Por el alcohol No sos un tipo Que está traumado Que tenés problemas psicológicos Lograste formar una familia Tenés una carrera linda O sea Estás mejor que nunca Y se nota en tu piel Se nota en tu cara En tu cuerpo Es decir Gracias No, en serio Vos lo ves a los otros menudos Están todos arruinados Deformes Pero no deformes Por el sobrepeso Están deformes Porque les pesa la vida Lo que no pudieron superar Entonces Si no Si las perdidas No están capacitadas Para ser tan famosas Retírense un tiempo Y vuelvan después De verdad No están bien Están mostrando Golpizas Drogas Prostitución No es eso Lo que queríamos De ustedes Queríamos el humor Queríamos la diversión Las lentejuelas Las plumas No vemos nada ¿Dónde vemos A las perdidas de divertida? Díganme Un video De las perdidas De los últimos días De farándula De los últimos meses Que nos haya causado gracia Esto es live Vomitando cloacas Basta Basta Queremos humor De ustedes No queremos Esa mala onda Esa mala vibra Fush Buena vibra Buena vibra El mundo no quiere Esos vómitos Señores Resuelvan todo Lo que les pasó En la vida Con un psicólogo Y vengan Al espectáculo A dar espectáculo Hay tantas cosas Lindas para hacer Falta teatro Musicales Revistas Folclor Todo eso Es verdad Hay que cambiar La mentalidad Señoras y señores Por ahí viene Julio Zavala Con los guantes De boxeo Para ponérselos Yo no tengo miedo Así que no se vayan Compártan Denos like Ayúdenos Vamos comadrita Yo le voy a decir Por qué yo dije Lo que dije Hablé en TV Notas De Ana Bárbara Y de él Y si le molestó Que me lo diga en la cara Y veremos qué pasa Y también Que me diga él Que le molestó Así que aquí Como dicen A calzón quitado Hoy va a ser aquí A calzón quitado Sería Bueno Vamos a saludar Vamos a saludar A la gente Vamos Viene la bomba De Piqué Viene Julio Zavala Casa de los Famosos Casa de los Famosos Ah Para 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 Tenemos Información De última hora De roba Del Lupillo Rivera Se habló Lupillo se enfrentó A tres productores De Telemundo Esto es un minuto Porque está saliendo Toda la caquita La habló La productora La productora Zambrano Que es la que Protege a Cristina Amenazó con demandar Cerró su cuenta Bueno Habló Encima salió Y rompió el silencio La bronca La bronca Que salió Y escuchó La bronca Todavía no se dio cuenta Lo que la gente Piensa de ella Cuando vea los comentarios Se va a querer matar Eso es una locura Lo que hacen Por el rating Señoras y señores Lo que tienen que hacer Para honrar Ese contrato Que firmaron Señores Me dice Cabina Que se está queriendo Cortar el programa Necesitamos Por favor Que nos empiecen A ver cuántos likes hay Mil likes Nada más Chicos Por favor Necesito apoyo Roba pedí vos también Necesitamos apoyo Desnudate Necesitamos apoyo Comadre Si no nos han dado like Lo voy a repetir Sácate la campera Sácate la campera Bueno Ya tenía calor Necesito por favor Que haya like Ya tenía calor La verdad Así que me la pongo Estamos muy bajos Podés abrir el tiro Por favor Estamos con problemas Vamos Team Seriani Y Roba Saludo de Bélgica Se corta Dice Se triza Se friza Se está frizando Lo que está pasando Y así es Dice que se corta el audio A ver Chicos Que está pasando Por favor Estamos en un ataque Increíble Del internet Vamos ¿Qué estamos haciendo? Voy No se oye Lo que dijiste Lupillo ¿Qué está pasando El audio? Chicos Estamos con Es el internet Tenemos ataque virtual Señoras y señores Y lo estoy viendo hoy Lo estoy viendo Y lo estoy sintiendo El día de hoy Esto no puede ser A ver si nos ayudan Se corta Lo dicen Y desde ayer lo dicen Energías Vamos Buenas Fuera lo malo Fuera lo malo Ese cable que nos cortaron Es lo que No estamos bien Les pido paciencia Chicos Por favor No nos abandonen Pero estamos teniendo Una situación Muy Muy complicada Se escucha cortado Y que se escucha cortado Dice que se fue la señal Ay Dios Luce Dinos algo ¿Qué hacemos? Seguimos ¿Qué está pasando? Ok Empezamos de vuelta No sé Como dice el refrán The show must go on El show tiene que seguir Aquí no nos vamos a quitar Porque aquí hay gente Que está con nosotros Y eso es lo que vale A ver No digo Pero a ver Cómo está Qué está pasando Con la gente Acá dice Yager Que sigamos Vamos a ver Señores Vamos 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 Mira Yo no puedo poner mi like Que están diciendo O sea Estamos hablando Que ni siquiera Está dejando Que la gente le dé like Bueno Vamos a presentar la de Shakira Presenta la de Shakira Bueno señoras y señores Ustedes saben que Vamos con Shakira Ustedes saben que Shakira Hay que ir en la camisa Ahora sí se puede ver la camisa Ustedes saben que Shakira Este Ha salido en este video musical Putería Es que se llama ese No creo Putería Si no me equivoco Entonces está con este modelo Un modelo ahí Con la piel Piel canela Un modelo De Francia Que se llama Lucien Y ahora como que andan Se están espabilando Juntitos por ahí Se están dejando tomar fotos Entonces yo digo pues Algo tiene que estar sucediendo ahí Algo Estrategia de qué De verdad Pero está pasando algo aquí Vamos a ver esta nota de Shakira Con su Aparente nuevo amor Lo que solo era una Colaboración profesional Entre el actor Lucien Laviscount Y Shakira Para el video Del tema puntería Se está convirtiendo En un posible romance Que aseguran Podría no terminar Nada bien El pasado 22 de marzo Shakira lanzó su nuevo disco Titulado Las mujeres no lloran Acompañado de su nuevo sencillo Puntería En cuyo video Aparece el actor Lucien Laviscount Siendo flechado Por Shakira Tras conocerse Y convivir en el rodaje El actor Y la cantante Han pasado más tiempo juntos Pese a su diferencia De edad de 16 años La química entre ellos Parece estar echando chispas De hecho Durante una reciente escena En Carbone Uno de los restaurantes favoritos De las celebridades En Nueva York Fueron captados Muy pegaditos Incluso testigos aseguran Que él Le acarició el cabello A ella Y que además Le dio un beso Aunque los seguidores De Shakira Podrían estar felices Porque la cantante Por fin Se está dando Una nueva oportunidad En el amor A dos años De su separación Con Gerard Piqué Fuentes allegadas a ella Temen que el actor Le rompa el corazón Y es que una fuente Anónima Daily Mail Dijo que ella Está desesperada Por enamorarse Y sus amigos Temen que él Solo quiera Que la gente Conozca más su nombre Gracias a la cantante Dicen las personas Cercanas a Shakira Que están seguras De que ella Todavía no supera Su relación Con Gerard Piqué De quien se separó El 4 de junio Del 2022 Después de 12 años Juntos Bueno, a ver Esto salió Porque unos amigos De Shakira Hablaron al Daily Y tiraron esta información Yo Tengo mis dudas Que a Shakira Le guste el chocolate Pero dicen Que el que probó El chocolate Después no prueba Otra cosa Ahora No es el target De hombre Que a Shakira Le gusta A Shakira Le gusta más El niñito El niñito Como Porque está un niñito Al lado de ella Sí, pero este es un machote Como que le gusta más El como Antonito Era como un anti Viste con esa carita De No un hombre Como machote ¿Me entiendes? No sé Ya entiendo Tal vez Piqué Piqué es tremendo Tremendo futbolista No, Piqué tiene una cara De boludo Bien, le patea bien Piqué tiene cara de boludo Tiene una cara De boludo Pero a ver Para ustedes ¿Qué opinan? Realmente Shakira No se puede enamorar Del actor En dos minutos Supuestamente Shakira Que se enamora Del alma De una persona Y no del físico No creo No creo que se haya calentado En un videoclip Que está lleno De gente Lleno Aunque hayan ido A comer una noche No te enamoras De una persona así Ay, que haya sacado Videos musicales Con montones de artistas Y estrellas Tú entiendes Que se ha besado Y se ha tocado Y todo Entonces También También Quiero decirle Las celebridades mujeres No tienen tanto acceso Recuerden siempre El efecto Selena Selena no tenía contacto Con ningún hombre Por eso se mete Con el guitarrista Porque el papá No la dejaba Y Ángel Aguilar No sé cómo conoció A este futbolista Pero Ángel Aguilar También se metió Con alguien Del equipo de Pepe Porque no tienen vida No tienen ¿Cuántos hombres Puede conocer Shakira? No se puede ir A una barra A una discoteca A abrir un Tinder No puede Entonces También Es como difícil Encontrar a un hombre Claro Depende de la gente Que la vida le tope De alguna manera En sus labores personales En su casa Es un constructor Una cosa así Que llegue a la casa Sí Que esté en el entorno O en un show O en un video Porque ahí se dedica a eso A estar en el entretenimiento En los escenarios Detrás de la cámara Pero por ejemplo Ella va a una reunión De una disquera ¿En cuántos minutos Puede conocer a alguien? La llevan La traen La cuidan La protegen Está siempre como En una caja de cristal Así no va a conocer a nadie Bueno Pero vamos a este informe De Piqué Que es impresionante Roba ¿Por qué? La gente no entiende Piqué tiene un socio Que es Luis Rubiales Luis Rubiales Que era el presidente De la Federación De Fútbol Español Ya está preso Ya está preso Recuerden que Ahí la FIFA Tuvo gente presa Por Todo es una mafia El fútbol es una mafia Son ladrones todos Discúlpenme Pero el fútbol Es un negocio millonario Y este Piqué Y este Piqué Se hizo al vivo Con su empresa Cosmos Y quiso cobrar Comisiones Para sacar La Supercopa Española Y llevarla a Arabia Saudita Imagínense el dinero Que hay ahí Las comisiones Que se encontraron En Andorra El paraíso fiscal Para Cosmos La empresa Promotora De Piqué Donde trabajaba Clarachía Es impresionante Informe exclusivo Piqué Podría ir a la cárcel Por esto La unidad central Operativa De la Guardia Civil Pidió en septiembre Rastrear cuentas bancarias Relacionadas con el Ex futbolista Del Fútbol Club Barcelona Presidente De la empresa Cosmos Y ex De Shakira Gerard Piqué Por supuesta Presunta relación Con el contrato Negociado con Luis Rubiales En su etapa Como presidente De la Real Federación Española de Fútbol Para que La Supercopa de España Se jugará en Arabia Saudita Poniendo el foco En varias transferencias Así consta En un oficio De la UCO Del 19 de septiembre De 2023 Consultado Por Europa Press En el que Esta unidad De la Guardia Civil Pide al juzgado De instrucción Número 4 De Mahat Honda En Madrid Solicitar información A las autoridades De Andorra Concretamente A la entidad bancaria Moro Bank Group Los agentes Han puesto el foco En las cuentas Del club de fútbol Andorra El equipo Propiedad De Gerard Piqué Para conocer El destino De los fondos Provenientes De una cuenta Titulada Por Cosmos En dicha cuenta Dice de forma textual Se han venido Se han venido Cobrando las comisiones Con éxito Abonadas Por Sela Sport Company En contraprestación Por los servicios De intermediación Prestados En las negociaciones Con la Real Federación Española De Fútbol Para la disputa De la Supercopa De España En territorio saudí Dichas comisiones Son por 4 millones De euros Por año La UCO Se refiere A dos informes Anteriores suyos De diciembre De 2022 Y mayo De 2023 En los que asegura Que se ha plasmado El papel de Cosmos Fútbol SL De Gerard Piqué En las negociaciones Para la celebración De la Supercopa De España Así como las relaciones Económicas declaradas Ante la EAT Tanto en interiores Como en exteriores Más adelante De dicho oficio La UCO Se detiene En el conglomerado Empresarial Dirigido por Gerard Piqué Mencionando Que el ex De Shakira Adquirió El 56% De la Andorra En 2018 Mediante Cosmos En este sentido Detalla Tres movimientos En cuentas bancarias En Andorra Una primera Por 3.4 millones De euros Entre junio De 2019 Y marzo De 2022 Procedente De Cosmos Receptora De las comisiones De Sela El importe Transferido Supuso Al club De fútbol Más de la cuarta Parte De los ingresos Recibidos De la sociedad Saudí Luego cita A la sociedad Kero Holding También propiedad De Gerard Piqué Porque declaró Ante Hacienda Un ingreso Con origen En Andorra De 12 millones De euros Con fecha En 12 de febrero De 2021 La UCO Dice que fue ordenado Por el exfutbolista Bajo el concepto De ampliación De capital Por último Se cita Se cita Otro ingreso Procedente De Andorra De la sociedad Kero Holding Por valor De 2 millones De euros Con fecha De 15 de febrero De 2021 El ordenante Gerard Piqué E igualmente Se usó El concepto De ampliación De capital La UCO Explica Que su petición De información Guarda relación Con la intención De comprobar La posibilidad De que hayan Sido dádivas Económicas A Luis Rubiales O a otros directivos De la Federación Española de Fútbol Por parte de Cosmos O a Gerard Piqué Y su entorno Como consecuencia De la negociación Para la celebración De la Supercopa De España De fútbol Según el informe Recogido por Europa Press Se constata Que existe Un gran flujo De dinero Entre cuentas Como por ejemplo Destaca como reseñable Que el 90% De las salidas De fondos De la cuenta Receptora De los pagos De cela Tengan como destino Cuentas del mismo grupo O vinculadas a este Asimismo Recuerda que Ella cuenta Con los movimientos Bancarios en España Y que necesita Ahora Incluir los del Principado de Andorra En una serie De cuentas Desde el año 2019 Hasta la actualidad Con el mayor Nivel de detalle Posible Incluyendo productos Como préstamos Créditos Tarjetas O carteras De valores Entre otros En este sentido Pide localizar Específicamente Una cuenta De la que es titular Gerard Piqué Según dice Por ser emisora De dos millones De euros A una cuenta Española El día 15 De febrero De 2021 Bueno ¿Qué opinas Roba? Porque esto es algo Muy delicado Si Rubiales salió De la cárcel Pero ya está procesado O sea Lo meten en la cárcel Lo sacan Como siempre La justicia Pero ya está Ya está en proceso De investigación Va a ser investigado Y va a terminar En la cárcel Ay Dios mío Que se resuelvan Las cosas Yo lo que te digo Es que eso Es una clase Revolu Como decimos En Puerto Rico Eso es un Revolu Comadre Pero está involucrado Hay cosas ahí Sospechosas Y eso En algún momento Se verá En un foro Viste Digamos judicial O algo así Donde puedan Descubrir estas cosas Y ahí se sabrá Si va a haber O no va a haber Multas a Piqué Que es lo que pueda haber Y quien se va a ir Para la cárcel Señores Puede ser Que el padre De los hijos De Shakira Termine en la cárcel Esto Esto lo vamos a saber No es la primera vez Que directivos de fútbol Terminan en un En la cárcel La FIFA Fue La Se acuerdan El FIFAgate Más famoso del mundo Bueno Y la cosa es que ahí Eso es un billetal Ahí lo que hay Eso son millones Y millones Y millones de dólares Ustedes saben El fútbol es el deporte Número uno del mundo Y esa gente gana Millones de dólares Así que lo que tienen que pagar Son millones de dólares Pero Piqué Pero se saben todo Ahí van a caer unos cuantos Señores Vamos a entrar A la casa de los famosos Julio Zavala Me avisan Si dice que ya está parqueando Nuestro parqueo De atrás Ya está llegando Con los guantes Y con los personajes nuevos Que trae personajes nuevos Que Dios nos ampare Que Dios nos ampare para eso Bueno señores Sigo mi doctora también Vamos para la casa De los famosos Alfredo Adam Me revela ¿Qué pasó? Está haciendo una revelación Wow De cómo se peleó Con Lupillo En la casa Vamos a ver esto Vamos En eso me dicen Oye ya está Gregorio ahí Metiendo y llorando Y no sé qué rollo Y entonces le dije Oye salte de este cuarto Les acabas de clavar la puñalada Y todavía vienes aquí De Con tu falso profeta Que es Lupillo A decirle Si a esa hora Le sácate de aquí Alguien de las mujeres Dijo Oye pues déjalo hablar Alguien que todavía Después de que les dio la puñalada Lo quieren dejar hablar Me salvo Cuando salgo yo del cuarto Lupillo me grita Aprende a perder Este No sé qué rollo Y me ofendió Y me insultó Y me volteé Y le dije Vete a la mierda Y en ese momento Perdón que diga las palabras Y en ese momento Agarró y me dijo Pues yo te voy a agarrar afuera Y te voy a chichar Y en ese momento Me le volteé Me le regresé Y le dije Vas A tu puta madre Perdón que diga las palabras Pero si no Si no soy descriptivo Un día llegó Y al aire dijo No pues Dame la mano Yo hasta le di un beso En la pelona Y todo Yo no soy hombre De rencores Ni de venganzas Yo en el momento Este Actúo Y en ese momento Respondo Y bla 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 Y después A la media hora Ya se me había Pasado Además acuérdate Que lo mío Es un personaje Yo ni soy violento Ni soy agresivo Es un personaje Que simplemente Pues pone quieta A la gente Ya sabes Que le he contestado A varios Y los pongo quietos ¿Me entiendes? Y bueno Tengo la autoridad moral Y tengo el físico Y tengo todo Para salir avante De esas situaciones Está en shock Están pasando cosas Para explicarle a la gente Y estar diciendo a Maripili Que yo estoy hablando Mierda de ella Señores Dejen de volverlo loco A los participantes Dejen que participen Que hagan su Su cosa Lo que puedan descubrir Bueno, si no escuchaste a Lupillo Que hablaba mal de ti Pero tampoco avisarle Con un megáforo Es una cosa de loco En la casa Los famosos De verdad Que la gente Se vaya a tomar el tiempo De ir a una carretera Que los puede pisar Un auto A decirle a Maripili Lupillo Te metí un cepillo de diente En la almohada Se lo tomas muy a pecho Es un show Una televisión O sea Es algo No Yo no sé Bueno Esas son las cosas Que causa Este aparato mágico Que nos programa la mente La televisión Yo te voy a ser honesto Yo cuando Maripili va a entrar Le digo Maripili Comete a Lupillo Porque te va a dar rating Porque te va a dar fama Y porque yo conozco a Lupillo Que es un baboso Que va a querer comerse a todas Pero por alguna razón Lupillo rechazó a Maripili Como que no le gusta El color de piel O dijo Esta es una tóxica O no le gustan los músculos Al ranchero Eso no le gusta a Maripili Está bien dura Y bueno A todos los hombres Les gusta sentir Sentir La rechazó de entrar Es como testosterona Ahí tú sabes La rechazó Maripili sintió el rechazo De Lupillo Porque como toda mujer Sabe cuando un hombre Te rechaza Señores La guerra Maripili Lupillo No termina Y ojo Que hay amenaza De que vos no me vas A sacar de la casa Porque Lupillo Quiere jamarse con papas A Maripili Y sacarla de la casa Vamos a ver La casa de los famosos Puso a arder a Maripili Contra Lupillo Rivera Y es que los habitantes Fueron sorprendidos Con una noche De cine Solo que la película A ver era El arte de la guerra Pues fue transmitido El momento justo En el que Lupillo Planeaba Formar una estrategia Contra Maripili Para sacarla Del cuarto tierra A lo que Maripili Y tajante Le respondió Pira cara del hipócrita Del enemigo Al lado mío Pero yo no me quito Porque él es hipócrita Yo soy más hipócrita Que él Él es traidor Y yo soy más traicionera Esta guerra entre él y yo Será hasta el final Hasta el final Me vas a ver la cara De aquí No me sacas tú Me saca el público Y Lupillo Tranquilo Y con una sonrisa Le respondió Eso es lo que yo soy Soy una persona Que vino a trabajar Que vino a sacar A todos los que pudiéramos Y sin miedo Llevamos 10 sacados Hemos sacado a 10 Sin miedo Y Maripili Hizo un llamado A toda la gente De Puerto Rico Esta semana Puerto Rico Lo va a poner en su sitio Puerto Rico No te ama Porque has maltratado A una boricua Él aburre Con tanta serenata Con eso Quiere callar A todo el mundo Así Sin más Lupillo Dedicó una canción A todo Puerto Rico Dejando en claro Que a él También lo aman Bueno Acá en el chat Está Team Lupillo Y Team Maripili ¿A quién le van? A ver Vamos a hacer una encuesta Lupillo Maripili Estos son los dos Grandes figuras Que hay ahí adentro No hay más nada Sí, uno de los dos Va a ganar Definitivamente Uno de esos dos Va a ganar No sé si era a favor Qué fuerte Estábamos entre Puerto Rico Y México Qué fuerte Pero bueno No todos los puertorriqueños Somos así Va a haber muchos mexicanos Ni todos los mexicanos Son asados Va a haber muchos mexicanos Muchos mexicanos No aguantan a Lupillo Y no lo quieren Y muchos boricuas No quieren a Maripili O sea, digo Es una cosa de países Pero no Porque hay mujeres Que dicen Ay, Lupillo Es un machón De estos que no me gustan Y soy mexicano Y no quiero a Lupillo Y me solidarizo Con Maripili ¿Cómo habrá? No sé Qué sé yo Pero la realidad Es que A mí lo que me impresiona Es algo que escuché Y me llama poderosamente La atención Que les cuento a la gente Está la casa de los famosos Grabando 24 horas Lo que usted ve en Telemundo Son unas ediciones Que hacen en las galas De todas esas 24 horas Pero está el 24 horas Que a veces lo censuran A veces lo editan Y a veces se les escapa A la producción de Telemundo Cosas que salen ahí Dos participantes Se juntaron En la cama Arroba A decir Lupillo Se enfrentó Con tres productores De Telemundo Entonces Entraron a la casa ¿Qué es lo que te dijimos El otro día? Esto es viejo Ya te lo dijimos Entró la producción Entró la seguridad Y Lupillo Se enfrentó Con los productores De Telemundo Te lo habíamos dicho nosotros Ya lo sabíamos Y entonces Se iba a ir La Divaza Se iba a ir Lupillo Maripilli Y La Bronca La Bronca ya se quería ir Tienen Lupillo Una guerra Con los productores Porque Lupillo Es bien cabrón Es un lobo viejo Y muy estratega No es ningún bobo Lupillo Tiene todo Estudiado Y los habrá amenazado fuerte Y como La gente le tiene miedo A los Rivera A mí me sacaron de México Diciendo Hasta que los Rivera No se vayan de México Andate a Miami Y después te volvemos El colectivo es Los Rivera Son terribles Entonces Yo no sé Si se asustaron Los de Telemundo En México Y dijeron Para este Lupillo Nos va a mandar A todos los sicarios No sé Qué sé yo No sé que tienen miedo A Lupillo Los productores de Telemundo Y después tenemos La otra Cristina Que es la favorita De la Zambrano Que es la productora General del show Que sí es la madrina De su hija Y de que Lupillo No Es Cristina La española Y la productora Zambrano Son amigas Y debe creer Que gane Cristina Obviamente Y ahora se está tratando De limpiar Pero Tenemos a la bronca Que le responde a Lupillo La bronca Le responde a Lupillo Vamos a ver Qué es Lo que ella Le contesta Ella está allá Fuera de la casa Vamos a ver Qué dice Vamos En qué dice Llevo Sin tener relación Con Cristina Porta Más de 5 años Yo contraté a Cristina El 24 de marzo Del 2019 La emisión Del reality Se hizo Dos años siguientes Todas las personas Que difundan Falsedades Sobre mi persona Serán Demanda Bueno Ahí está Ahí está viendo Ahí están viendo Amenazó con demandarla Zambrano Después También Cerró su cuenta Un desastre Y ahí va Con la bronca Ahora se va la bronca La bronca salió Y la bronca La bronca cree que la raza la ama Pero la raza le decía mueble Le decía Ay no La bronca Ya no hay bronca en la casa Mira porque hay unos locutores De hace 20 años Que están en la radio Acá en Estados Unidos Y piensan que los aman Como hace años Todos desaparecieron El piolín Cucuy Todos estos locutores Ya están descontinuados Y la bronca Piensa que la raza la ama Pero la gente la odió Mira vamos a ver Ahora que la bronca Salió de la casa De los famosos Respondió a las declaraciones Que hiciera Lupillo Quien aseguró Haberle conocido Sus chinos Desde hace más de 20 años Durante una entrevista La bronca respondió Lo que no sabía Es que una persona como él Hubiera podido hablar así Me parece sucio Y dejó muy en claro Que las estrategias Y la forma en que se juega Dentro de esa casa No son las más sanas Se juega muy sucio Dentro de la casa Con difamaciones Hipocresía Mentiras Y eso No va conmigo Soy amor y paz No fui a pelear Con otra mujer Ni a enfrentarla Ni a minimizarla En un momento Dije que estaba aburrida Y no servía Para ese formato No iba Ni con mis principios Ni valores Esas fueron Las declaraciones De la bronca Que también le dejó Muy en claro A Cristina Que le baje A su soberbia Y se dé un baño De humildad Y que las mujeres Que apoyan A otras mujeres No humillan Ni minimizan Ni minimizan A las demás Somos sin venganza Somos sin venganza Habitantes Somos sin venganza Todo es fraude La producción ayuda a Cristina Cristina es apoyada por ella Por eso no salió Y la va a ser ganadora María Zambrano La corrieron de España Por fraude Por eso no puede estar en los medios En España Por eso vino a México Y aquí está haciendo lo mismo Fraude Esa es la mujer A la que no Se le debe de tener confianza Es deshonesta Zambrano Es deshonesta Como gritaba la gente A la casa A los famosos Todas las verdades Me encanta Con el megáfono Bueno Señoras y señores Está un poquito Ok Espérate Vamos primero Antes de lo que viene Ahí está Yo necesito Estar concentrado Porque es un momento Muy difícil Antes de lo que viene Vamos a ver Qué opinan las comadres Señoras y señores En este momento Va a haber aquí Un encuentro Va a haber un encuentro Que no sabemos Lo que va a pasar Yo no estoy nervioso Pero Tú no estás nervioso Yo te veo medio nervioso Lleva rato Yo que llevo con él aquí Un rato Estaba hace rato Como Ahí está Yo voy No sé qué Señoras y señores Un encuentro Entre Julio Zavala Y Javier Seriani Quienes estaban distanciados Por una serie de cosas Que Se enterarán Muy pronto Yo no sé Lo que va a pasar aquí Les pido disculpas Si pasan cosas Que no No esperamos Pero Aquí estamos Digo En este programa Están todos invitados Este Y todos tienen La bienvenida Y hay que ser educado Cuando uno es host Cuando recibe a alguien Y yo a Julio Lo quiero mucho Lamentablemente No tuvimos Hace muchos años Que no nos vemos Y nos No Hay cosas que tenemos que hablar No tuvimos tiempo Y lo vamos a hacer en el aire Que me parece lo mejor Porque uno Si no tiene nada Que esconder Ni Ya Ay Dios mío Padre celestial Bueno Señores y señores Búscate el talco Para que te ponga los guantes No, no, no ¿Dónde está el talco? No es necesario ¿Dónde está el talco? Bueno El talco producción Señores Señoras y señores Bueno Bueno Señoras y señores Ha llegado el momento De presentar Nuestro invitado El día de hoy En Chismeno Like El talentosísimo Imitador El número uno Súper talentoso Número uno De la República Dominicana Santo Domingo Julio Zavala ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? Buenas, buenas Hola Mis Tango, maestro Un recibimiento perruno Sí Muy bien Muy bien Bien Vamos a ver Por acá Acá A mí me correspondía ahí Porque quedo del lado De Julio Iglesias ¿Querés venir acá? Sí, del lado de Julio Iglesias Mira que te conozco Ahí está Ahí está Te conozco tanto Viste, al final quedó bien, Roa Más que lo dije Mira Ven para acá Un segundo Bueno, Julio Nada Bienvenido Este Digo ¿Por dónde empezamos? Javier Seriano Mira Por favor La gente te conoce muy bien No sos un tipo falso No sos un tipo incoherente Sos un tipo que te ha importado nada Más que ser recto en tus valores Y has ido donde has querido Y te has vetado donde te has querido vetar Y si estás acá No vas a ser falso Ni vas a ser incoherente Y vamos a blanquear lo que sea necesario Porque Mira que hay mucho que blanquear por acá No, no, exacto Y eso es humor negro La gente sabe que yo arranqué mi carrera contigo Gracias a ti Porque me diste la visa por primera vez Y la Mastercard Y la Mastercard El señor Julio Como argentino me dijo Hay dos palabras que los argentinos no dicen Gracias y por favor Y me enseñaste a hacer No en sentido genérico ¿No? Los argentinos Para que no vean esto Hay muchos argentinos agradecidos No, no, no Parece todo estereotipo No, no Pero es verdad Yo te digo Alcánzame eso Ah, bueno Por la forma imperativa Es un Y no soy No te estoy ordenando Pero no te digo Che, gracias ¿Me alcanzás el vaso? Es correcto El punto imperativo Julio Yo empecé contigo Trabajamos juntos Me diste la oportunidad Que nadie me ha dado Pero en algún punto Siento que vos Te enojaste conmigo O hice algo que a vos Te distanció de mí Sí Bueno ¿Por dónde empezamos? Vayamos por parte Como Jack el Destripador No, simplemente Que tú dices Hay una frase que dice Que a grandes A grandes amores Grandes traiciones O sea En la proporción Que uno Se entrega O que uno tiene Las expectativas Uno tiene el cariño La valoración El respeto La solidaridad Pues automáticamente O que no es obligatorio Siempre es de esperar La correspondencia Mi O la buena correspondencia En mi axioma De vida Lo que recomiendo Y que me da muchos resultados Es que en la vida Hay tres elementos Tres Que si no se cumplen Esa regla de tres En mi escala personal Es El agradecimiento La ubicación Y el reconocimiento Eso es La axioma Mío de vida Con mi familia Con mis amigos Y cada vez Que se salta Uno de estos elementos Viene una crisis O viene Viene algo Que no es recomendable El agradecimiento Porque es de bien nacido Ser agradecido Por ejemplo Lo que hace Que esté tan cómoda Y plácidamente sentado Es la humildad De Seriani De ejercer El elemento Más bonito Es del bien nacido Es de ser agradecido Después está La ubicación Que es Cuando uno No está ubicado Arrastra automáticamente La falta de respeto A la jerarquía A miles de cosas De hecho El inicio del mal Teológicamente hablando Viene De El ángel caído Que es la rebeldía Lucifer De ser favorito Preferido Se voltea Y cuando quiere ser Más papista Que el papa Ahí viene la crisis Entonces el origen del mal Está justamente En la desubicación Y luego el reconocimiento Que cuando no existe De manera permanente Viene El resentimiento Agradecimiento Viene En mi país Le llaman El sacaliñamiento O sea Te saco en cara Lo que hice O te lo recuerdo Entonces Yo quisiera En esta ocasión Darme una sopa De mi propio chocolate Y ver hasta donde Mi regla de tres Funciona Aplicado en esto A mi me tocó arbitrar Me dieron el honor Dos amigos Muy próspero Uno Billonario Que tenían una crisis Y dijeron Con Julio Como sentimos Que tiene sus principios Bastante claros Y ecuánimes Vamos a dejar Que arbitre Los conflictos Entre nosotros dos Dos grandes amigos Míos Yo anoté los puntos Y eran diez temas De conflictos Entre ellos Con nombres Y apellidos De acciones Yo dije Mira Yo no quiero Venir por lana Y salir trasquilado Ni meterme a Redentor Para salir crucificado Entonces Estos son los temas Pero yo aprendí esto Agradecimiento Ubicación Y reconocimiento Y todos los conflictos Que tuvieron En esos diez puntos Tenían que ver Con estos elementos Entonces Pues eso Me ha ido bien Yo celebro Y celebraré siempre Los éxitos De Javier Forma parte Del profile De mi vida Porque Hay personas Que si tú haces Un capítulo Tienen algún fascículo ¿No? Hay cosas Que han sido bien Para él Lo interpreto Porque Yo he vivido En el mundo del humor Algo que pueden Hacer el ejercicio En sus casas Es que no hay Situaciones humorísticas Donde alguien No sea víctima De Un chascarrillo Una caída Quedar en evidencia Una imitación Quedar como estúpido Es práctico Háganlo en sus casas Situaciones Humorísticas ¿Ves? Esta es humorística Pero esta es que Queda muy feo No, pero no No, pero no No, pero no No, es Es No existe Porque el humor No es más Que ese escudo Que nos da la La vida Para sobrellevar La realidad Entonces Si en mi caso Como comediante Ocurre Imagínense En el de un personaje Que tiene que ir De estrambótico De chismoso De trasgresor De rizar el rizo A la estupidez Ya creada Es decir ¿Cómo le haces La parodia a Maduro? Si él es una parodia En sí mismo ¿Me entiendes? Es muy difícil Entonces Javier Tiene que sorprender Y si no sorprende Con dejar la gente Con la boca abierta Entonces defrauda Entonces yo Que lo he vivido En mi escala De comediante Yo tengo unos parámetros Que me puse Digo Del Papa Para abajo No hay cristiano Que se salve Pero respeto al Papa Porque siendo Irreverente Con el Papa Agredo A millones y millones De personas De manera innecesaria Con él No hay Cristo Que se salve Julio Mira Entonces ya pasó eso Simplemente La secuencia es Si quiere la narro así A ver si supero Mi capacidad de síntesis A ver Conozco Al intrépido personaje De una manera clásica Él no se peinaba así No Con este pelo rubio No Con tres fotos nuestras De esa época Tenía el pelo corto Tenía el pelo corto Y la raya al lado La raya al ladito Y el pelito corto Modosito Lo hacía confiable Hay que conseguir Ese era un camufla Era buen chico Era buen chico Una corbatita finita Seriani En Buenos Aires De reportero Y viene a recibirme Al aeropuerto A cubrir la llegada Yo iba a actuar En el teatro Lola Membrives Entonces Me hizo una pregunta Tan divertida Que automáticamente Lo puse Y digo Este tipo tiene reflejo Y sí Y que no sé cuánto Y ponme la mano para acá Y a ver qué tamaño Tienen los dedos Entonces era muy Muy divertido Y automáticamente Me impactó Y como yo necesitaba Alguien de su característica Para el tema de prensa Digo Cuidado si este sirve Mira Buena imagen Buena actitud Proactivo Velocidad mental Mudosito Correcto Clásico Y después me dijo Las palabras mágicas Me dijo Y bueno Y qué vas a hacer hoy Dice él Yo soy relacionador público De varias discotecas En Buenos Aires Hijo este Ya está Ahí te gustó Ahí te gustó Y me da su tarjeta Y me dice Y mi nombre de batalla Es Lucas Montana ¿Te acuerdas? Personaje de la noche Lucas Montana Personaje de la noche Entonces Ya me organizó Todo La discoteca De avanzadilla Entonces Ahí queda Ya fichado Digo No este es el hombre Y Como el mundo Tiene coyunturas La coyuntura Era que en aquel momento Los argentinos Siempre han tenido visa Para entrar En Estados Unidos Pero en esa ocasión Habían suspendido Las visas Y hacían falta Aplicar Para los visados Entonces Yo estaba en renovación De la visa de trabajo Y digo Pues que bueno Pues Te gustaría Dice Le encantado Entonces Todo encajaba Perfectamente Y yo tenía un tour Por Bolivia Perú Ecuador Y dijo Antes de que Vayamos a la aplicación De la visa Quédate de gira Y ahí pasamos Momentos muy divertidos Y vamos encajando Donde él es que Empieza a conocerme Cuáles son mis niveles De exigencia O de compromiso Con la excelencia En mi trabajo Muy bien Y va poniendo Es que a mí A mí lo que Yo te admiraba Desde Mira En Lola Membrieve Correcto En Buenos Aires A mí me sorprende Porque a ver Hay gente que llena estadios Que son Los jugadores de fútbol Los cantantes Los rockeros Cantantes que te gusta el rock Pero que un imitador Y un comediante Llene estadios enteros Eso no ha pasado En la historia De nadie Yo digo ¿Cómo este tipo Vende tantos tickets En un estadio? Porque Un teatro En temporadas Fue una temporada De dos meses Vos llenabas A la altura De los Rolistón Digamos En la gira Bueno Pero te quiero decir Yo veía El apasionamiento Tan lindo Al nivel Me voy a poner cómodo Me voy a poner cómodo Lindo Mira Ahí está Señora Y señores Te voy a decir algo Yo te agradezco Porque Yo sí Logré mi residencia En Estados Unidos Gracias al señor Julio Zavala Aprendí un chingo Y también vivimos Momentos muy difíciles Con Julio Porque yo viví Yo con Con tu caso Y el de Ana Bárbara Yo aprendí Lo cruel O lo destructivo Que puede ser Un periodista De farándula Y yo viví Contigo Julio No Esto es Ana Bárbara En general Pero te quiero decir Ana Bárbara en su vida privada No me sabe No, no, no Yo lo que te Hay fotos de Julio Con Ana Bárbara Julio Julio se enamora De Ana Bárbara Y entonces Julio Me dice Ayuda a Ana Bárbara No hace falta Que me sigas Asistiendo a mí Ayuda a Ana Bárbara Y empezó Un romance Que yo para mí Fue uno de los romances Más lindos De la historia Y vi Como la farándula Lo destruyó ¿Por qué? Lo lastimaba Lo lastimaba mucho ¿Por qué? Entre el gordo y la flaca Que en ese momento Vos tenías una guerra Con el gordo mortal Y ya sabemos por qué Y Ventaneando también Fue muy Horrible Lo que te hicieron Fue muy cruel Contame un poco Bueno, voy a contar Cuando Empiezo Mi romance Con La diva mexicana La cantante Maravillosa Ana Excelente persona De la cual no tengo Ni el más mínimo Pero más que Agradecimientos ¿Ok? Bien, bien Por eso La relación terminó De la forma más Elegantemente posible Porque en esta vida Dice que cuando uno quiere A veces el otro no quiere Cuando El otro quiere Tú no quieres Pero a veces Dice que cuando se quieren No se puede No se puede Por nuestras condiciones Pasó eso Entonces yo vi También hay otra cosa Que las tengo que decir Lo que yo hago Cedo a mis relaciones públicas Para Ana Es porque veo Que el niño Que tenía 4 o 5 años Emiliano Tenía una afinidad Especial Por Javier Después El hermano de Ana Que era un chico Difícil Joven Pancho Se hace Gran amigo Y con Lo difícil De su carácter Con Javier Es un pedazo De pan Después La madre De Ana Bárbara También una gran afinidad Y Ana Pues también Ese tipo De 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 Artista Necesitan Alguien De las características De Javier ¿No? Que sepan cuidar Los detalles Todo encajaba Yo dije Bueno es que encajan Más con ellos Que conmigo Entonces ahí es donde Él empieza su capítulo De colaboración Y Como no era un trabajo De oficina Le abren las puertas De su casa Y él forma parte De la familia El niño Adoración con él Y yo con el orgullo De que le estoy aportando A la familia Y al artista Alguien de mi confianza Que también se ha ganado La confianza de ellos Entonces Cuando viene la separación Que ahí es donde viene El tal Que Javier tiene Que desarrollar Su personaje Quitarse La rayita Al lado Para ponérsela Al medio Es donde Él Hábilmente Copia Estereotipos Y fórmulas Agresivas Que funcionaban En Argentina Y sorprende Juega con la capacidad De sorpresa En Miami Donde no estaban Acostumbrados Digamos A esas Irreverencias Irreverencias O agresividades Entonces Empieza en un programa Que se llamaba La cosa nostra Y ahí sí El rey De las transformaciones Ve la transformación Más grande Que yo he visto En mi vida Pasó de la raya Al medio La raya Al lado Se convierte En un personaje Estrambótico No deja Títeres Con cabeza Empieza a subir Como la espuma Porque No es culpa De él En último caso Es culpa De quien le celebra La gracia ¿Entiendes? O sea Luis Miguel Es muy Digamos Arrogante O prepotente Eso es su Cosecha personal Pero todos los que Contribuyen a eso También Hacen al personaje Porque le dan argumento Al personaje Entonces Ahí es donde Ahí es donde Javier Sube como la espuma Se establece Como trasgresor Queda reinando En un terreno Donde nadie Se atrevía A pisar Se mete Con los becerros sagrados Y los becerros sagrados Que sabían la referencia Vienen Con la queja Al mecenas Y Creaste un monstruo Creaste un monstruo Migo Frankenstein Porque tomó De un lado De otro Entonces Ahí Cristina Don Francisco Lili Estefan Emilio Estefan O sea Los becerros sagrados De esto Le temían Al señor Seriani Y me reprochaban Y me pedían Y como yo también Tengo mi dosis De irreverencia Aunque controlable Pensaban como que Había un vínculo Que hasta facilitaba Guiones Yo me desmarqué Naturalmente Y El punto de inflexión Es donde Él por una coyuntura Especial Pensando que me hacía El bien Con una revista Te ven Novelas Concretamente Ahí te la tenemos A ver si la está Te ven Novelas Te ven Novelas La revista Donde él tenía Un gran acceso Y era un niño Mimado Y tenía un trato De favor Lanza un titular De algo Que en él Era creíble Porque convivió En la casa Con nosotros Entonces Él pensaba Que me hacía un bien Pero realmente En los estereotipos Estándares míos Me lastimaba Porque yo soy Una persona muy correcta Políticamente correcta Y ahí yo me sentí Traicionado Y es donde yo ejerzo Mi derecho Al veto Lo mismo que pasó Con el gordo Y la flaca Que digo No solamente Las plataformas Pueden vetar Nosotros tenemos Derecho al veto O sea Vos decidiste No ir Volver nunca más Al gordo y la flaca Hasta que te dé la gana No yo le mandé Una carta A Lili Que la leyó Lili Y dijo No sé Qué tendría que pasar Para que yo vuelva A pisar el plató Del gordo y la flaca Y así pasó Durante 15 años Wow Hasta que ahora Que celebro Mis 35 aniversarios Me encuentro con Lili En un restaurante Ella Me hace atender A razón Me dice Mi negro lindo Pero mira Tú sabes Si tú me hiciste Una broma A mí Que fue Digamos Pesada Y celebrada Y comentada Entonces ¿Cómo tú no vas a perdonar La del gordo? Y eso fueron Las palabras mágicas Muy bien Y yo dije Bueno pues voy a ir Y ahí hicimos Y ahí hicimos el ritual Muy parecido A este ritual bonito Pero este más emotivo Porque este Me toca el corazón Me toca el corazón Y qué bueno Que podamos aclararlo En la perspectiva del tiempo Él con su equanimidad Con la humildad Y cubriendo El reconocimiento La ubicación Y el agradecimiento A mí A mí me dolió Que vos y Ana Bárbara Cortaran Porque yo viví Era un huracán De ataques Que no podíamos sostener Era el gol En Miami México Quiero que sepan Que Martín Luna El ejecutivo de Esteca Te tuvo que hasta pedir perdón Porque La prensa Me va a contar esto Sí Es terrible Yo heredé Una enemistad De Daniel Bisoño Con Ana Pero una enemistad Desde el punto de vista De Ana Justificada Esta es la secuencia Porque estamos En lo de los chismes Dale Cuando Ana estaba Me contaron En el embarazo De Emiliano Había mucha expectativa Y el embarazo Y ella Con un empresario El padre del niño Un tipo bien parecido Y cómo iba a ser el niño Entonces Especulando de cómo Iba a ser el niño Daniel Bisoño De manera cretina Dice Ay estoy esperando Que nazca el niño A la barra Porque seguro Que si sale a ella Se va a parecer a ET Con los ojitos separados Tengo entendido A Haití El extraterrestre Sí Entonces Entonces Ana Al parecer Llegaba a la casa Le cuentan O lo ve Y con las hormonas Revolucionadas De su hermanazo Saca fuerza de flacar Y como TV Azteca Estaba al lado De su casa Pedregal Y ella Por el peso específico De ser diosa Y diva La dejan pasar Y él Y se cuela En el En el plató Se le sienta al lado Y valientemente De manera admirable Saltándose Absolutamente Todas las barreras De que si ibas Y pisaba TV Azteca Tenías un veto En Televisa Se saltó todo eso Le dio prioridad A la criatura Que tenía Y le dijo Lo que tenía que decirle Muy bien La falta de hombría Que no se puede decir Aquí ahora Y el otro decía No, pero si eras broma Entonces decía No, te permito Que te metas conmigo Con mi arte Con mi trabajo Pero con la criaturita Que llevo dentro No, porque eres un Sí, sí, sí Y eres un Y eres un tal Y ella quedó Claro, quedó despachada Pero Patty también Te dio un ataque No, pero Patty fue después Porque ya había Un caldo de cultivo De eso Esa adversidad De bisoño Entonces surge Una anécdota En Estados Unidos En un programa Con un Un señor Que interpretaba Que tenía un libro De interpretación de sueños En el programa De Don Francisco Estaba creo Paquita la del barrio Ella lo hacía Con panelistas Don Francisco presenta Entonces Me preguntan Que qué opino De lo del libro Entonces yo digo Mi opinión Como persona Medianamente informada Que tiene criterio En ciertas cosas Digo bueno Hasta donde tengo entendido Los sueños Se pueden sintetizar En que no son más Que temores O deseos reprimidos Así como no hay Ninguna situación humorística Que no tenga Algo que ver con eso Yo tengo Un aprendizaje Condensado Entonces el señor Sintió Que yo le agredía El libro Que le estaba vendiendo Entonces Dice Como panelista Dice ¿Y usted qué opina Lo que dice el señor Chabala? Dice bueno Al señor Chabala Le voy a decir una cosa Que su romance Con la mexicana Tiene menos de seis meses Le va a durar Menos de seis meses Entonces Con mi reflejo Yo digo Bueno que yo sabía Usted vino a interpretar sueños No sabíamos Que engendraba usted Un Walter Mercado En su esencia La gente se ríe Y yo le pregunto En el contexto Yo creo que más Que cuánto voy a durar Con la mexicana El público cubano Quiere saber Cuánto tiempo Le queda De vida O de poder A Fidel Castro Y él dijo Bueno Según mi intuición Le queda Tres años Entonces El público Se le echa encima Yo me levanto Y digo aquí Que yo no quiero ser partícipe De este genocidio No Entonces Entonces Claro Cuando el señor va a México Dice en México Una serie de cosas Que yo haya agredido A los mexicanos Que me había burlado A los mexicanos Y cuento una versión Que fue Feo feo Y ahí acaban conmigo Entonces De ahí Es donde viene El que yo pida El aclarándum Porque iba a llevar Todo a las últimas consecuencias Porque Bisoño Y ellos Lo que hacían Era insulto De corte racial En un México En donde en ese momento Había una campaña Institucional del gobierno En contra del racismo O sea Era un caldo de cultivo Fantástico Que yo aproveché Y como eso tenía Unas repercusiones Para la cadena Que podían retrasarle Hasta el otorgado De señal En Estados Unidos Ahí es donde Se produce La carta De disculpa Que yo tenía Derecho a ventilarla En una rueda De prensa Y hasta en el propio Televisa Y yo conseguí eso Tenemos la carta El número 14 Vamos a poner la carta Para que usted entienda La transcribimos Completamente Vamos a ver A ver 16 de junio Del 2003 TV Azteca Se disculpa Ante el señor Julio Zavala Por los posibles Daños a su imagen O en su trabajo Que hayan podido Causarle Los acontecimientos Ocurridos En el programa Ventaneando De Pati Chapoy De igual manera Por los descalificativos Utilizados hacia su persona En dicho programa Asimismo Aclaramos Que ni el programa Don Francisco Ni en ninguna otra grabación El señor Zavala Agredió a los mexicanos También estamos Muy apenados Por los posibles Daños colaterales En otros medios De comunicación Que pudo haber generado Todo este malentendido Una vez aclarado esto Esperamos que tenga Una agradable Estancia en México Deseándole La mejor de las suertes Y éxito En sus presentaciones Asimismo Le reiteramos Al señor Julio Zavala Que las puertas De TV Azteca Están abiertas A su talento Atentamente Martín Luna Director general De Estudios Azteca O sea Qué fuerte O sea ¿Por qué dice la oreja? Porque eso es una foto De la pantalla De televisión Cuando esa carta La ventilamos En el programa De la oreja De Origel O sea Fíjense la trascendencia Lo importante Y el orgullo Que me da El network reconoce No lo hace El inconsciente De turno Lo hace el responsable De la casa Maravillosamente bien Me dan permiso Para que la ventilen En una rueda De prensas Y fue ventilada También En el programa La oreja De Origel Que era la competencia De Ventaneando La competencia De Ventaneando O sea Gracias a los ejecutivos De TV Azteca Que tuvieron Ese reconocimiento Y eso que es Para mí Esa carta Es un diploma Pero además Porque la cagaron La habían cagado Por eso Discúlpame Pero Y después Pues fíjate Cómo la vida Va ordenando Todas las cosas Porque dice Como Facundo Cabral Nunca apuro la justicia Para ella Nunca es tarde No hay favor Que no se cobra Cuando tiene que llegar Pero llega Entonces eso Eso ocurrió Quedó cerrado el ciclo Y ahí es donde Vinieron Vino la El sisma Para llamarlo De una forma religiosa El sisma Como el sisma de occidente Esa división Esa separación Entre El personaje Acá en cuestión Pero Todo sellado Todo aclarado Gracias Julio Y vamos a seguir Este ¿Cuándo te vemos? Bueno Yo voy a estar En El 16 de junio No El 12 En Anahein En el teatro City National Grove Sí En Anahein Y luego En Glendale En el Alex Theatre El sábado Buenísimo En cualquiera de los dos Javier Que te pille Y puede venir Yo voy a ir Tienes personajes nuevos Claro En este show Se titula Los de ayer y los de hoy Y entre los de hoy Está Bad Bunny Eso Yo sabía Tiene que ser Bad Bunny Yo lo dije Y lo sabía Y muy bien Gracias señores Nos vemos mañana Un beso grande Gracias Julio Para mañana Esto va para largo Vamos Gracias comadre Suscríbete Compartete Campanita Tan tan Suscríbete Compartete Campanita Tan tan Suscríbete 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 Gracias.